Bien, en la conferencia que hemos dado aquí durante este seminario, he querido hablar de algo que no se habla normalmente, que es no hablar de políticas o de Naciones Unidas, sino de lo que realmente se está haciendo, en qué, por ejemplo, la Unión Europea invierte su dinero. Entonces, la Unión Europea tiene unas delegaciones en ciertos países donde ha habido conflicto o posconflicto, se llama el instrumento para contribuir a la paz y la estabilidad, que hay uno en Nairobi, en Bangkok, en Beirut, en Brasilia, y estos instrumentos lo que hacen es preparar proyectos con implementing partners, o sea, con organizaciones internacionales o ONGs, para poder implementar proyectos para mejorar la vida de esos países que están en situación de posconflicto. Entonces, ¿qué pasa con estos proyectos? Si los que los escriben no tienen una perspectiva de género, los proyectos son ciegos al género, hablan de gente, pero no hablan de mujeres, hombres, niñas y niños. Entonces, lo que está haciendo la Unión Europea, a través del trabajo de mis compañeros y el mío también, es ir a estas delegaciones y explicarles brevemente, en dos días, cómo pueden, en su trabajo diario, en sus proyectos diarios, implementar la perspectiva de género, que esos documentos pasen de ser ciegos al género a ser sensibles al género. Entonces, esta gente, que ya son expertos en proyectos que llevan muchos años trabajando para la Unión Europea, tienen un conocimiento del tema, pero necesitan esta perspectiva, que se lo expliques claramente, para que ellos puedan hacerlo en su trabajo diario. Entonces, yo ya he hecho el trabajo en Nairobi, y lo que les hemos contado ha sido muy bienvenido. Ellos ya saben cómo hacerlo a partir de ahora, y que en cada proyecto, el dinero que se invierta, piensen siempre en mujeres, hombres, niñas y niños. Gracias.